Música Gente antes de empezar con el videito Si ustedes quieren tener tarjeta de playstation, pavos en fortnite, diamantes para free fire y muchas cosas mas Lo unico que tienen que hacer es ir al primer link en la descripcion que les estoy dejando La pagina, se tienen que suscribir a todos los canales incluso con campanita Y en el caso de que quieran pavos completan con su ID de Epic Games Completan con su mail, de que plataforma son y cuantos pavos quieren Y ya se lo van a estar enviando a su cuenta Así que así sucesivamente con todas las cosas que quieran Acuérdense de tarjeta de playstation, lo que quieran Así que nada chicos se los dejo en la descripcion Hola gente estamos en un nuevo videito para el canal Esta vez les traigo como pasar autos a amigos Muy fácil, un nuevo método after patch Así que su amigo lo que va a tener que tener para que ustedes le puedan pasar el vehículo Sería un centro de operaciones móvil Y tiene que tener además el penthouse comprado dentro del casino Así que ustedes que le van a pasar el auto a su amigo Se van a tener que hacer presidente del club de motociclistas Y venir a esta parte del casino Van a subir lo que sería este escaloncito y se van a quedar por acá más o menos Su amigo dentro de lo que vendría a ser el penthouse va a tener que entrar a la actividad Que yo ahora les voy a estar mostrando Sería la actividad de vencidas Así que va a tener que abrir su móvil Va a ir a actividad Abajo y van a entrar a lo que sería vencidas con amigos en sesión Seguro si aceptan Y van a tener que esperar hasta que ese contador De ahí abajo Llega lo que vendría a ser O que aparezca uno de dos Así que una vez que nos va a aparecer uno de dos Vamos a ir al panel táctil Invitar Y vamos a invitar a nuestro amigo a lo que sería El penthouse Nosotros lo que vamos a tener que hacer es Abrir el celu Y quedarnos en la invitación de lo que sería Nuestro amigo para entrar al penthouse Nos vamos a quedar ahí para aceptarla Nos vamos a ir al menú de la play Y nos vamos a unir por el grupo de voz a él Y vamos a spamear todo el tiempo Todo el tiempo lo que sería X Spamean todo X Aceptan todas las alertas Y ahora lo próximo que va a pasar Los va a bajar de la nube Una vez que los baje de la nube Se van a tener que unir a lo que sería El golpe final del botgan troika Ya no existe más pasar de un auto Sino que no vamos a tener que buggear Si o si infinitos Para poder pasarle el auto Lo que vendría a ser nuestro amigo Así que vamos a entrar a lo que sería El botgan troika Continuar Y vamos a aceptar Esa invitación de Lester Una vez en la nube Ahora les explico lo que tiene que hacer su amigo Nuestro amigo que es el que le vamos a pasar el auto Se va a tener que venir a la actividad Que está acá en el playón Del estacionamiento Y va a tener que entrar Una vez que entra a lo que vendría a ser la actividad Nos tiene que invitar por acá Por lo que sería el juego chicos Así que nosotros Mientras nuestro amigo nos invita Vamos a bajar de la nube Y una vez que bajemos Nos vamos a tener que unir Por lo que sería el móvil o celular Ahí vamos a estar cayendo Vamos a estar buggeado en cualquier lado Así que una vez que los baje de la nube Ni bien los baje Se van a unir a la actividad de lo que vendría a ser su amigo Que le invitó a esa actividad del playón Del estacionamiento Ahí esperemos a que nos llegue Porque todavía no nos llegó Ahí está Youtube Chinox nos invita Nos unimos Y una vez que nos vamos a unir a lo que vendría a ser nuestro amigo Nos tiene que expulsar chicos Así aparecemos ya en el estacionamiento Y vamos a continuar con lo que sería el truquito Así que miren Ahora nos va a expulsar y directamente aparecen Ahí en lo que vendría a ser el estacionamiento Perfecto Aparecemos Y lo que tuvo que haber hecho nuestro amigo Es haberse comprado una Sánchez en su centro de operaciones móvil Así que ahora lo que tenemos que hacer Es subirnos a la Sánchez de nuestro amigo Y lo que va a hacer es Se va a dirigir hacia la parte de atrás del centro de operaciones móvil Y va a apretar flecha de derecha Una vez que aprieta nos avisa No bajamos de la Sánchez Y nos volvemos a subir Así que una vez que nos subimos Nuestro amigo va a ir para la parte del estacionamiento del casino Y le va a aparecer lo siguiente Que sería Como entrar al estacionamiento Así que apretar X Se va a ir a lo que sería el menú de la Playstation Y va a apretar X de vuelta en GTA V Ahí está chicos Apreta X en estacionamiento Se va al menú de la Playstation Y apreta X de vuelta en GTA V Después de que hace eso Se va a unir a un amigo de puntería diferente Y va a aceptar lo que sería la primera alerta Y se va a quedar en la segunda chicos Mientras nosotros lo que tenemos que hacer Es bajarnos de la moto chicos Ahí les muestro Ahí está Aparece nuestro amigo Nos bajamos de la moto Y le empezamos a pegar patadas Nuestro amigo va a estar todavía acá Y el primer sonido de garage No cancela Al segundo sí Ahí está Una vez que pasó el segundo sonido de garage Cancela lo que sería la alerta de puntería diferente Aparece acá Se va a pack de inicio de negocios criminales Se sale Y va a aparecer nuestro amigo acá en la calle Hacemos de cuenta que nosotros somos nuestro amigo Así que lo que tiene que hacer es Él Es básicamente esperar a que nosotros nos peguemos A lo que sería el centro de operaciones móviles En este caso Yutuchi no Es yo No sé si me entienden Nosotros lo que vamos a tener que hacer Siendo nuestro amigo Vamos a poner entrar solo Y nos vamos a unir a un amigo de puntería diferente Acuérdense que nosotros le estamos pasando El autito a nuestro amigo Cancela Acepta lo que vendría a ser la primera alerta Cancela la segunda y se va a subir al auto Que le estamos pasando Así que nada chicos Este método es muy fácil Espero que hayan entendido el video Cambiamos muchas veces de cámara Pero es fácil El truco es parecido antes Solamente cambian lo que sería el principio Así que ahora sacamos lo que vendría a ser El vehiculito Y nada chicos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Darle like Activar la campanita Y nos estamos viendo en el próximo video Adiós